Buenas, soy Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos en el Congreso. Se acerca 2018 y desgraciadamente, si nada cambia, el salario mínimo va a seguir siendo 707 euros. Esto podría ser diferente si la mesa del Congreso, con mayoría del Partido Popular y Ciudadanos, no llevara un año bloqueando el trámite de nuestra propuesta de ley de subida del salario aprobada en el Congreso. Nuestra ley era, y sigue siendo muy clara, una subida del salario mínimo interprofesional a 800 euros en 2018 y a 950 euros en 2020. Con esto nos acercaríamos a los países de nuestro entorno europeo y mejoraríamos la vida de millones de trabajadores y trabajadoras. También es una medida muy eficaz económicamente hablando. Aumenta el poder adquisitivo de la gente trabajadora, por lo tanto su capacidad de consumo dinamiza la economía y beneficia a las cuentas de autónomos y pequeña y mediana empresa. De esta forma, nuestro país cumpliría con las recomendaciones de la OIT y de la Carta Social Europea. Si Partido Popular y Ciudadanos no se cansan de repetir que vivimos en el país de las maravillas, que la economía va muy bien y que estamos en la primavera del empleo, no entendemos por qué llevan un año bloqueando nuestra propuesta de subida del salario mínimo. Por eso instamos a Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos a que desbloqueen nuestra propuesta de ley de subida del salario mínimo interprofesional. Porque con el presente y el futuro de nuestro país y de su gente, no se juegan.